¡Suscríbete al canal! Bien, bien. Un poco siguiendo de cerca todo este tema de las tomas, que está muy demonizado por los medios. Recién decía Luis de Lía en su editorial, el que es un conocedor del tema. Bueno, en definitiva no hay que demonizarlas, pero tampoco alentarlas. Y vos también, como Luis, sos alguien que vive en un barrio que alguna vez fue toma y conoces también en profundidad de las circunstancias en que se desarrollan estos acontecimientos, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Yo vivo en Polo Unido, en Grego, en un barrio que está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Dentro de los 4.400 barrios populares surgió como un asentamiento. Pero bueno, es un tema que hay que encarar con propuestas concretas. El problema habitacional que hay en la Argentina es de larga data y el acceso a la vivienda y a la tierra viene siendo cada vez más complejo por la especulación inmobiliaria y demás, y por los precios bioresorios que se fijan. Yo acuerdo 100% con Luis de Lía, digo, las tomas de tierra surgen con una necesidad, hay que resolverla, hay que resolverla con políticas públicas concretas, no con desalojo, no con criminalización. Pero claramente, yo te digo, incluso con la experiencia de haber vivido en un asentamiento, jamás soñaría una toma de tierra. Yo estoy convencido de que las tomas suceden por una necesidad y que el Estado y nosotros, yo me hago cargo, tenemos que generar las políticas necesarias para resolver este problema estructural en la Argentina, que es el habitacional de una vez por todas, y empezar a tener propuestas para que todas esas familias puedan acceder a un pedazo de tierra, como por ejemplo, creando lotes con servicio, terminando las viviendas que están sin terminar, urbanizando los barrios populares para resolver el hacinamiento y la precariedad en la que viven más de 5 millones y medio de personas. Yo creo que hay que empezar a encarar ese tipo de políticas para resolver este problema. Bien, entiendo. Estas políticas serían parte del debate público, que también se puede dar, por supuesto, en la legislatura, a la cual él pertenece, ¿no es cierto? Y la pregunta sería, ¿cuáles serían esas medidas que, de alguna manera, atengan, digamos, las necesidades, tengan en cuenta las necesidades de la gente, y tampoco provoquen un conflicto social con sectores, digamos, de clase media que se sienten un poco agredidos, ¿no? No, es, a ver, por un lado, nosotros, no sé si se acuerdan, en el 2018 logramos, con bastante lucha, sacar la ley de integración sociurbana de los más de 4.400 barrios populares. Esa ley, obviamente, el macrismo no le puso nunca presupuesto y no la aplicó porque nunca tuvo la intención de resolver el problema estructural de la Argentina, sino que lo agudizaron. A principio de año logramos, con Máximo, poder meter un impuesto país, y parte de ese impuesto fue un fideicomiso del Renato AP, es decir, empezar a destinar presupuesto para poder implementar la ley que habíamos sacado. Ese es un primer tema. Avanzar con la integración sociurbana de los barrios populares. Resolver el hacinamiento que hay en los barrios, asentamientos y villas de toda la Argentina. Segundo tema. Nosotros venimos planteando que hay que crear un millón de lotes con servicio. Obviamente hay que ir haciéndolo escalonadamente. Están las tierras fiscales para hacerlo, está el dinero para llevar los lotes con servicio, y sobre todo está la voluntad de los vecinos y de las vecinas de que si el Estado le ofrece la posibilidad de acceder a un lote con papeles, con servicios, de pagarlo en cuotas que se acomoden a su capacidad adquisitiva, de pagar los servicios, de pagar los impuestos, y eso no perjudicaría absolutamente a nadie, sino que resolvería el problema de las tomas de tierra, o parte obviamente. ¿Por qué le estás permitiendo a esa familia que desea resolver su problema habitacional, que no tiene la posibilidad de pagarle un inmobiliario a la fortuna en dólares que piden? Que no estamos hablando solo de los pobres de la Argentina, ¿no? Digo, cualquier trabajador de la economía formal que no gana fortuna tampoco puede ir y comprarse un terreno de un día para el otro, tampoco puede ir y comprarse una casa. Entonces, si nosotros creamos el lote con servicio y empezamos a generar políticas habitacionales que urbanicen los barrios populares, terminar las viviendas, crear lotes con servicio, estaríamos resolviendo, o empezando a resolver el problema de habitación en la Argentina, y yo te aseguro que nadie que no tiene una necesidad va a hacer una toma de tierra. Y si resolvemos este problema yo estoy convencido de que se acaban las tomas de tierra en la Argentina. Pero también, esto es algo que me gusta, y perdón que lo haga largo, que me gusta decir, a mí me preocupa que todos se exalten y salgan a estigmatizar, a criminalizar las tomas de tierra de los sectores humildes, pero nadie habla de lo que está haciendo Leuvis en el sur, que usurpó el lago escondido, parte del lago escondido, y 1.200 hectáreas. O lo que hacen las inmobiliarias, como en las tierras donde está mi barrio, que era una tierra abandonada, que durante todos estos años nadie acreditó ser dueño, por eso nunca nos salió una orden de desalojo, y hay una inmobiliaria atrás que nos hace la denuncia, que pagan los impuestos sobre tierra asociosa para después hacer uno su campeón y quedarse con la tierra para hacer negocio, no para vivir. Entonces, esas cosas también tenemos que ponernos a hablar. Sí, el negocio, ¿cómo está Federico? Buen día, Felipe Ficina te habla. El negocio, bien, el negocio que hay detrás, creo que eso también nadie lo dice, y están presentes las inmobiliarias, hay grandes empresas también detrás de estos terrenos que van siguiendo a través de contactos por ahí, que tienen ciertas intendencias, para ciertos diarios y comunicadores, según el día, vos veías ayer el tema tierras como algo importantísimo, y hoy te ponen a Diokovic, y esto que vos decís nunca lo van a señalar, nunca lo van a señalar. Y creo que es hasta urgente desde nuestro lado, del campo nacional y popular, denunciar esto, porque creo que ahí también radica varias de las cuestiones de las que vos estás diciendo. Pero claro, y nosotros lo único que queremos es apostar a resolver de una vez por todas el problema habitacional, y que de verdad no existan malas tomas de tierra. Porque primero, la lógica punitivista de las tomas de tierra de razón de delito, de asuntos criminales, hay que meterlo todo en cana, o sea, tenemos que meter en cana 5 millones y medio de personas que viven en barrios populares, primero, vamos a tener que hacer varias cárceles. Y segundo, no resolvés el problema, lo que estás haciendo es patearlo para más adelante, o patearlo para otro lugar, ¿se entiende? Y el tema de las inmobiliarias especulando, como vos decís, lo que hacen es seguir agudizando el problema del acceso a la vivienda y de la tierra, porque son tipos que después van y en un pedazo de tierra, que hoy ponenle, nosotros estamos viviendo 115 familias, hubiesen hecho un loteo de 115 lotes vendiéndolo a millones y millones de pesos. O sea, seguimos, son políticas que siguen agudizando el problema. Nosotros acá concretamente, yo lo que planteo es, es hora de dejar toda esta lógica, que lo único que hace es seguir fomentando que la desigualdad y el acceso a la vivienda sea cada vez más, se agudice cada vez más, el conflicto que hay y el déficit que hay, y empezar a proponer políticas concretas para resolver. Vuelvo a repetir, están las tierras y está la plata en un fideicomiso, que todavía no se tocó, porque para mí, tanto la línea punitista como la inacción, me parecen dos pésimos recetas para resolver este problema. Entonces, está la plata, están las tierras, para inmediatamente empezar a generar alrededor de 400.000 lotes con servicio, imagínense todas esas familias que se vienen empujadas a hacer toma de tierras y el Estado va, los 100, arma una mesa de negociación, y les propone adquirir un lote con servicio, que sea de ellos, con papeles, con todos los servicios garantizados, que lo puedan pagar en cuotas que se acomoden a sus capacidades adquisitivas. Imagínense la respuesta de esas familias. Sin duda, esas familias aceptan, y sin dudas, ahí estás resolviendo el problema, porque el dueño, el privado, que está denunciando esa toma de tierra, se va a dar beneficiado también. ¿Se entiende? Sí, 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 Federico. Yo te quería consultar, porque leía una nota que sacó Infobae, si no me equivoco, el otro día, que te sacaron sobre vos, y nombrás a María Eugenia Bielsa. Yo quería saber si vos tenés contacto con ella, si hablás con ella, porque lo que propones es real, es genial, es lo que Luis también está diciendo. Nosotros tenemos contacto con ella, claro, yo le he hablado varias veces, estoy un poco preocupado, la verdad, soy sincero, y esto yo lo digo, a ver, a mí no me interesa, yo soy un vecino de un barrio, hoy me toca ser diputado, a mí la politiquería no me interesa, yo lo que quiero es que empecemos a resolver los problemas de la Argentina, uno de los problemas que hay graves es lo habitacional, y voy a discutirlo con intenciones de resolverlo, por eso también llevamos propuestas, ¿no? Nosotros tenemos diálogos, yo soy parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares, que se armó luego de ese renavato y ese registro que se hizo, y aparte la Secretaria de Integración Socioeurbana, que está dentro del Ministerio, que es la compañera que está con la tarea de avanzar en la integración socioeurbana en los barrios populares, y que venimos proponiendo a través de ella la creación de lotes con servicio, que es una vecina de un asentamiento también, de un barrio histórico de San Isidro, la Cava, lo deben conocer, Fernando Niño, venimos insistentemente planteándole a la Ministra la necesidad de accionar, de ejecutar, nos preocupa la verdad un montón que esté ese presupuesto ahí, que todavía no se haya podido tocar, y yo le hago un pedido formal a la Ministra, que en vez de salir a decir cuestiones estigmatizantes respecto a los vecinos de los barrios populares o de las actuales tomas, nos pongamos a trabajar todos juntos para resolver este problema, nosotros les llevamos la propuesta, presentamos un plan de hecho, no sé si lo vieron ustedes, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que plantea dos cosas básicas, tenemos que crear puestos de trabajo y tenemos que repoblar la Argentina, y cuando planteamos repoblar la Argentina, uno de los temas principales es que tenemos que crear un millón de lotes con servicios, pero no lo decimos como una consigna, sabemos cómo hacerlo porque está el dinero, están las tierras, yo te afirmo porque lo viví en carne propia y si a mí me hubiese pasado esto, jamás me hubiese tomado un terreno, ¿se entiende? Si a mí me hubiese estado me hubiese dicho, Fede, no tenés que tomar un terreno, acá tenemos un loteo social que vos podés pagar de acá no sé cuántos años según tu capacidad adquisitiva y se resolvió tu problema, yo hubiese ido con los ojos cerrados, ¿se entiende? Claro, sí, 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 y eso es lo que, la realidad que por ahí a veces se termina ocultando, y hoy lo hablamos con Raimundi, Luis siempre lo destaca también, el sentido común que nos quieren instalar, el sentido común de la particularidad que dice uno que dice otro, cuando en realidad el problema es otro y mucho más profundo. Sí, sí, claro, yo estoy saliendo a hablar en absolutamente todos los lugares porque no quiero que se crea un sentido común estigmatizante respecto a las tomas de tierra y porque quiero que el gobierno del cual yo soy parte esté frente a todo, del cual creo que es el espacio que va a poner de pie a la Argentina, que va a reactivar la Argentina, que vamos acá adelante, entienda que no hay otra forma de resolver el problema de las tomas de tierra, de la crisis habitacional, si no nos ponemos a trabajar en soluciones concretas y en propuestas concretas del Estado. ¿Qué tiene que ser para reactivar la política de construcción de viviendas? ¿Qué tiene que ser los lotes conservicios? ¿Qué tiene que ser urbanizar los más de 4.400 barrios populares? Yo estoy convencido. Y digan lo que digan, a mí lo que me importa es la accionar que tome nuestro gobierno, y voy a insistir y voy a hablar con todo el mundo y lo voy a decir en todos lados para que la respuesta de nuestro gobierno sea desde el lado de propuestas públicas concretas que vayan a resolver un problema social y habitacional que hay en la Argentina. Jamás voy a estar de acuerdo con una respuesta punitivista a esta problemática. Bueno, Federico. Ahí está. Sí, Javi. Nada, de destacar entonces los minutos que nos has brindado, Federico, y agradecerte por esta charla. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande y siempre a disposición.